Con todos, mi nombre es Carla Ceballos, transmitiendo desde Lima, Perú. Y hoy día vamos a tener un espacio súper rico de aprendizaje. Te voy a contar un descubrimiento que hice hace siete años que tiene que ver con cómo podemos hacer para mejorar nuestro vigor mental y estar siempre activos. Así que vamos a arrancar este espacio en un minuto exactamente. Hora Perú, 8 de la noche. Y lo que vamos a hacer ahora es que quiero saber si es que ya se están conectando. Veo que hay algunas personas que ya están conectadas. O sea que vamos a esperar unos minutitos, un minuto exactamente, para comenzar a contarte cómo logré mejorar mi vigor mental y cómo puedes hacer tú para hacerlo también. Así que pásale la voz a todo el mundo. Estamos a pocos segundos de arrancar este espacio. Si me van comentando por aquí desde dónde están conectados. Si vamos viendo, veo que se están conectando a toda carrera. Eso me encanta. Excelente. Desde Lima, Chiclayo. Buenísimo, buenísimo. Hoy tenemos un espacio súper importante de concientización, de saber un poco cómo es que nuestras bebidas pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo en este caso y en este espacio, cómo podemos hacer para que nuestras bebidas aumenten nuestra capacidad mental y nuestra capacidad de respuesta. Así que saludos a la Ciudad de México. Excelente. Excelente. Veo que ya se están conectando también desde Buenos Aires, Costa Rica. ¿Cómo están? En Tarapoto. Ya estoy yendo para allá pronto. Argentina presente. Excelente. Ya estamos avanzando, expandiéndonos cada vez más. Buenísimo. Entonces, ya son las 8 y arrancamos. Ahí nos saludan desde Guadalajas, desde Chile, Venezuela. ¡Wow! Impresionante. Bueno, como les decía al principio, mi nombre es Carla Ceballos. Estoy en este momento en Lima, Perú. Y hoy día te voy a hablar de cómo puedes hacer para mejorar tu vigor mental. Para poder hablarte un poco de esto con mayor conciencia, quiero que por un minuto veamos qué es lo que ocurre normalmente. O digamos, en este momento estamos atravesando una tendencia que tiene que ver con la salud. Y normalmente eso va enfocado a estar en nuestro peso correcto, a hacer ejercicios y a trabajar un poco lo que es, digamos, la parte externa de nuestro cuerpo. Sin embargo, hoy día yo te quiero hablar de algo. Así como nutrimos y es importante nutrir bien nuestro cuerpo para vernos bien, también es importante nutrir nuestra mente para poder estar bien. Necesitamos agarrar este músculo maravilloso que todos tenemos, que se llama cerebro, y darle lo que necesita para que nos pueda responder en el momento en que nosotros lo necesitamos. Entonces, quiero que mires un poco qué es lo que pasa hoy en día. Hoy tenemos cosas muy comunes que ya son tan, tan, tan comunes que definitivamente en muchos casos ya los vemos como de costadito y no les hacemos, no les damos la importancia real, la importancia que necesitan. Tenemos un factor que todos los días de alguna manera está agrediendo a nuestro organismo, son los factores externos a nosotros, incluso a nuestra alimentación, que tienen que ver con la contaminación. Si hoy día, si nos ponemos a pensar las tierras donde se cultivan las frutas, las verduras que nosotros comemos todos los días, pues hoy no tienen los nutrientes, lamentablemente, que tenían hace 50 años. La contaminación es algo de todos los días, de hecho tenemos países que incluso necesitan limitar la circulación de vehículos para poder hacer algo contra esta contaminación. Las aguas cada día están, digamos, poco a poco estamos queriendo mejorar todo esto, los seres humanos, sin embargo, hoy día las aguas están contaminadas, tenemos contaminación sonora incluso. Si prendemos la televisión, hay muchos programas que más que concientizarnos con lo que debemos comer, hay competencias de los hombres contra las comidas y quién come más y quién come peor. Entonces, esa agresión externa está haciendo que nuestro organismo no logre estar en su capacidad máxima. Y lo que necesitamos, poco a poco, es ir tomando conciencia de lo que va ocurriendo con esto, ¿no? O sea, qué cosas significa o qué representa. ¿Por qué te hablo de toda esta contaminación y todo? Porque hay algo que afecta a nuestro cerebro a través de la contaminación y a través de otros factores también, que tiene que ver con el estrés. Esto tan conocido y que hoy día revisaba unos videos de hace algunos años y veía una encuesta que preguntaban ¿Quién está estresado, no? Y la gente respondía, bueno, el estrés normal, eso de todos los días, el estrés de, pues, el estrés humano, ¿sí? Y déjame decirte que el estrés es una de las peores enfermedades a las que nosotros podemos vernos expuestos porque es una enfermedad que de alguna manera nos lleva a otras situaciones físicas y emocionales que deberíamos estar cuidando, deberíamos estar un poco más atentos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de concentración. ¿Alguna vez te ha pasado que de repente estás haciendo una tarea o que de repente estás buscando, pues, trabajar una mayor cantidad de horas concentrado en una computadora o incluso en trabajo físico o conoces personas que pierden muy rápido el poder de la concentración? Muchos de esos, muchos factores que afectan a la concentración tienen que ver con una mala nutrición mental, ¿sí? Otra de las cosas típicas que muchas veces no le hacemos mucho caso es, quiero que te pongas a pensar si alguna vez has estado en algún lugar y has pensado, ¡oh, mis llaves! ¿Dónde las dejé? O, ¿para qué entré a este cuarto? ¿Qué estaba buscando? ¡Uy, me pasé la calle! Y comienzan a pasarnos cosas que parecen cotidianas y que parecen muy normales. Sin embargo, esto es causado normalmente porque nuestro cerebro está diciéndote, por favor, nútreme mejor, aliméntame, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con nuestro organismo? ¿Qué podemos hacer para que esas cosas no pasen y que más allá de un espacio, digamos, gracioso, se quede ahí y más bien no se repita, ¿no? El estrés también puede darte dolores de cabeza, te puede dar gastritis, úlcera, en fin. No quiero hablarte de enfermedades porque para eso están los médicos. Hoy día yo solamente te quiero hablar de por qué es importante que nosotros nos alimentemos de la manera correcta y además complementemos nuestra nutrición de una forma que nos ayude a hacer que nuestro cerebro esté como debería estar, ¿sí? Entonces, si quieres, si quieres justamente que tus ideas y tu concentración y tus niveles de estrés bajen, estás en el espacio correcto. Y si no, quédate porque de repente hay alguien al que le pueda interesar. Te voy a contar un poquito qué puedes hacer. Si tú eres de esas personas que, como yo, por ejemplo, sufren de dolores de cabeza constantes, que de alguna manera la concentración no era uno de mis fuertes, o que quizás no recordaba dónde dejaban las llaves o el celular o lo que fuera, ok, te voy a explicar qué necesitas hacer. Lo primero es tomar conciencia de que todo lo que ocurre en nuestro organismo o la gran parte de lo que ocurre en nuestro organismo tiene que ver con una buena o una mala nutrición. Así que te voy a dar algunas recomendaciones básicas para poder, digamos, equilibrar tu organismo en esta área, ¿no? Lo primero es eliminar los hábitos tóxicos. Ya de por sí tenemos mucha contaminación por fuera, ya lo conversamos hace un ratito, para que además nosotros estemos, digamos, teniendo hábitos que generan toxinas o agregan toxinas a nuestro organismo, ¿sí? Como por ejemplo, tomar alcohol excesivamente o fumar o esas cosas son hábitos que te van a llevar a una mala nutrición mental. Entonces, esa es una. Yo sé que a algunos no les gusta. Cuando yo empecé hace siete años a consumir estas bebidas y a tomarlas, era una de las cosas que yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué necesito hacer esto? No hay algo mágico, pues lamento informarte que no hay algo mágico. Hay algo que va a poder generar diferencia en ti y en tu cuerpo y necesitas también poner de tu parte, ¿sí? Así que, adiós hábitos tóxicos. Consume antioxidantes. Ahora te voy a contar unas fuentes muy importantes de antioxidantes. Otra cosa importante que a veces, digamos, la gente suele, sobre todo para el verano, querer hacer dietas, esas dietas mortales que se matan de hambre, que no toman desayuno o que no comen en la noche, o el mismo estrés o el trabajo diario no te permite tener una buena alimentación. Algo que es bien importante es que por lo menos estés teniendo cinco comidas al día. No dejes pasar más de cinco horas de, entre comida y comida, porque tu cerebro y mi cerebro, nuestros cerebros necesitan combustible continuamente. No es algo de que ya ahorita le doy y después no le doy. Todo el tiempo necesita estar alimentándose. Lo otro que es bien importante para esto es cuidar tus niveles de azúcar y de grasa en la sangre, ¿sí? Y por último, si quieres tener un cerebro súper activo y un vigor mental espectacular, necesitas hacer gimnasia. Sí, gimnasia cerebral. Es decir, busca cosas que te mantengan concentrado, que te enfoquen. Esos, este, pupiletras o esas cosas, sudoku o esos juegos, hacen que tu cerebro esté ejercitándose todo el tiempo, ¿sí? Y otra cosa que es sumamente importante es descansar, ¿sí? Ahora, estos factores son muy importantes para lo que es tu salud. Y tiene que ver con algo que todos caemos por aquí, que es en donde más podemos trabajar, que es el factor de qué le doy yo a mi cuerpo. Es decir, qué meto yo a mi boca, ¿sí? Hay un cuadro que yo vi hace muchos años y que lo uso siempre porque me aclaró a mí que no sabía nada de nutrición, cuál era la importancia de mantener mi organismo equilibrado, ¿sí? Existe algo que existe, este cuadro, que se llama excesos y deficiencias, ¿sí? Excesos y deficiencias en qué es lo que estamos, digamos, ingiriendo, ¿sí? Normalmente, yo no sé, yo creo que aquí todos solemos comer bien ricos, ¿sí? Pero no necesariamente comemos bien. Por lo tanto, tenemos excesos en carbohidratos, en grasas, en azúcar. El estilo de vida no necesariamente es un estilo de vida sano, de ejercicios, de una alimentación balanceada, ¿sí? También están las toxinas de las que hablábamos hace un momento, el alcohol. Y eso es lo que le damos al organismo. ¿Y qué es lo que necesita nuestro organismo? Necesita proteínas, necesita fibra, necesita minerales, necesita vitaminas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es equilibrarlo. Es decir, darle todas estas fuentes proteicas de fibra, de vitaminas, de minerales y aminoácidos que necesita nuestro organismo para que por lo menos esté cubierto un poco de los excesos que podemos tener de vez en cuando. Escúchame bien, de vez en cuando. No estamos aquí para decirte que tengas excesos y que estas bebidas van a ser milagrosas para ti. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Fusion para poder generar este cambio de estilo de vida, este cambio de nutrición? Básicamente, lo que, digamos, todas nuestras líneas refieren es que nuestro organismo, como vimos hace un ratito, necesita limpiar, regenerar y revitalizar. Vas a limpiar tu organismo a través de las fibras. Fusion tiene fibras espectaculares. La persona que te invitó te va a dar más información sobre eso. Por eso, también vas a necesitar regenerar tu organismo a través de las proteínas, a través de... tenemos seis tipos de proteínas diferentes, por lo tanto, vas a tener toda una gama para poder escoger y también revitalizar a través de todos los productos que son vitaminas, ¿sí? Entonces, con este esquema, tú vas a poder realmente tener un organismo a tope. Y lo que vamos a ver en este momento es cómo puedes potenciar adicionalmente a este proceso de limpiar, regenerar y revitalizar, que es lo básico que tu cuerpo necesita, cómo vas a poder incrementar tu vigor mental, ¿sí? Punto número uno y súper básico es que necesitas bajar los niveles de estrés, mejorar los procesos de pensamiento, de concentración. Vas a necesitar tener claridad, rapidez de pensamiento. Necesitas darle la irrigación correcta a tu célula, por lo tanto, eso va a generar un cambio en la fatiga que puedas estar teniendo, en el desánimo, en la irritación o, de alguna manera, no sé si alguna vez te ha pasado, pero de repente esos días en los que estás queriendo, no sé, estás como con mucha ansiedad o que estás con un trabajo muy importante que necesitas cumplir y que, de alguna manera, se te acorta el tiempo y necesitas, de todas maneras, tenerlo. O, de repente, estás con un dolorcito de cabeza, una contractura muscular. Es bien importante que estés muy atento a esto porque justamente eso de lo que yo te estoy hablando en este momento es lo que hace nuestra línea de vigor mental a través de dos productos increíbles que yo tengo por aquí. Uno, mi producto estrella, se llama Off y el otro se llama Own. ¿Lo ves ahí? ¿Sí? Mira, estos sobrecitos son espectaculares para lo que nosotros estamos buscando en este momento. ¿Qué es lo que nos van a hacer estos sobrecitos? Nos van a, primero, mira, no hay cosa más rica que tomarlos, heladitos. Este de aquí, que es el Off, tiene sabor a durazno-mandarina. El On es un mix de frutas exquisito. Te lo tomas con hielito en vez de estar tomándote otras cosas y comienzas a entrar en este mundo de bebidas inteligentes. Yo le digo bebidas inteligentes, no es oficial ese nombre. Sin embargo, para mí, ¿por qué son inteligentes? Porque van actuando en nuestro organismo de una manera súper lista. ¿Por qué? Porque tú vas tomando una bebida deliciosa que te va calmando la sed, te va refrescando, te va quitando esas ganas de dulcecitos o de lo que fuera, y la bebida lo que está haciendo es que está actuando tu organismo de manera en la que tú no te estás dando... ...nutrición o de un mejor vigor mental, que es para lo que están hechos nuestros productos. ¿Qué es lo que tienen estos productos? Mira la presentación. Mira, por ejemplo, vamos a hablar del On. El On, y lo dice aquí en la cajita, tiene un mix de aminoácidos, tiene té verde, tiene acai berry, tiene camu camu, tiene vitaminas, y si vas viendo aquí los ingredientes completos, también, por ejemplo, tiene cosas como DHA y ARA, que son ácidos grasos esenciales. Veamos un poquito qué tipo de aminoácidos son los que está teniendo aquí el On. Cada aminoácido que está en este producto son aminoácidos que están directamente relacionados con despertarte, activarte, irrigar tu cerebro, y lo que están logrando es que están prendiendo tu cerebro. Te están poniendo en On. Es decir, te ayuda a estar más concentrado, más enfocado, a durar mentalmente más tiempo en una actividad. Otro de los productos o de los ingredientes que tiene este producto es el acai berry. Te hablaba hace un rato que tú necesitabas justamente utilizar antioxidantes. El acai berry es una fruta que tiene muy buena fuente de antioxidante, al igual que el camu camu. El camu camu es una fruta que no solamente es súper rica en vitamina C, con lo cual estás aumentando tu sistema inmunológico, lo estás fortaleciendo, sino que adicionalmente a eso también tienes full de propiedades antioxidantes, lo que hace que proteja tus células de los radicales libres, lo cual genera que la comunicación entre tus células sea la óptima. Y lo otro que tienes aquí es lo que te decía, los ácidos grasos, que son esenciales para nuestro organismo. Y lo que están haciendo es que lo que, digamos, sirven específicamente para el desarrollo neuronal, y es súper importante para la nutrición mental. Por lo tanto, que lo tengas, imagínate todo esto que te he hablado yo en este sobrecito. Sufría de estrés, nunca me alcanzaba el tiempo, corría para una o corría para el otro, y lo que generaba eso eran dolores de cabeza todo el tiempo, ¿sí? Unos dolores de cabeza que de alguna manera nunca me lograron diagnosticar el origen. Sin embargo, ahora que ya pasó varios años utilizando esta bebida, probablemente el origen de esto haya sido simplemente estrés, eso tan común que todo el mundo tiene y que nadie le da mucha bola, pero que hoy en día, por lo menos en esta conciencia nueva que tengo, te puedo decir que es una de las peores enfermedades que podemos tener como seres humanos, ¿sí? Ok, ¿por qué esta bebida de durazno-mandarina es tan deliciosa? Primero, tienes, aquí está la presentación, tienes esta cajita, no son lindas las cajas, me encantan. Bueno, tenemos también un mix de aminoácidos. Los aminoácidos que contienen esta bebida están directamente puestos ahí porque ayudan a controlar naturalmente el estrés en nuestro organismo, ¿sí? Adicionalmente a eso tenemos vitaminas, ¿sí? También tenemos magnesio dentro de este producto. Estuve haciendo una investigación sobre el magnesio. Te recomiendo que hagas eso, que investigues cada uno de los productos que nosotros tenemos y utilices la parte de aquí atrás para ver cuáles son los ingredientes y buscas cuáles son sus efectos y por qué es que están en estas bebidas. Se te va a hacer mucho más claro todo. El magnesio es un tranquilizante natural y lo que ayuda es a equilibrar energéticamente las neuronas. O sea, cuida el equilibrio energético de las neuronas. Y también actúa sobre la transmisión nerviosa. Es decir, nos va a ayudar a mantener nuestro sistema nervioso en buena salud. Y obviamente nos ayuda también a bajar estos niveles de estrés. Otro de los ingredientes de este producto, de esta bebida, es el calcio y también tiene ácidos grasos de HA y ARA. Entonces, tienes unas bebidas aquí que lo que van a hacer es que mientras tú disfrutas de un delicioso sabor, ellas inteligentemente van a estar actuando en tu organismo para que tú puedas trabajar tu vigor mental. Y te vas a ir dando cuenta como cada vez más estás con mayores niveles de concentración. Ya no te olvidas dónde dejaste la llave. Ya no te olvidas para que llegaste a este lugar. O no se te pasan las calles cuando estás llegando de un lugar a otro. O de repente, esas cosas comienzas a darte cuenta que comienzan a no ser parte de tu vida. Y comienzas también a sentir tu vitalidad no solamente en tu cuerpo, sino también en tu mente. Así que esos son los productos que nosotros tenemos. Ahora, muchas veces me preguntan, y ya como para ir terminando el espacio, muchas veces me preguntan cómo usar estas bebidas. Y te quiero repetir que estas son bebidas que tú vas a reemplazar por lo que hoy tomas. No quiero hablar de otras bebidas del mercado. Sin embargo, estoy segura que, o por lo menos yo, prefería dejar de tomar esas bebidas gaseosas o esas bebidas endulzantes o esas bebidas con azúcar que existían en el mercado. O incluso la misma agua, que es importante utilizarla. Sin embargo, siempre es rico tomarte algo que sepa diferente que el agua. Lo que vas a hacer es cambiar esos hábitos. Y lo que nosotros buscamos es que simplemente utilices esto en vez de utilizar alguna otra que ya tú estés tomando. Hay otras personas que me dicen, ah, ok, el ON me activa, por lo tanto el OFF me apaga. Eso no es así. Es bien importante que te lo diga. El OFF lo que hace es relajarte. De hecho, en este momento, mientras yo te voy hablando, aquí estoy tomando una, en realidad le he puesto dos OFF porque hoy día voy a dormir como los dioses. Sin embargo, si yo en este momento, es más, colgando aquí contigo, tengo una reunión luego de esto y esta es una bebida que me relaja y que me permite mantenerme activa en todo el día. La puedo tomar en la mañana al despertar, la puedo tomar en el momento que me provoque tomar una bebida sabor durazno-mandarina. Así que lo mismo con el ON, lo mismo con cada uno de los productos. Hay algunos productos que se toman con agua fría y algunos productos que se toman con agua caliente. Te invito a preguntarle a la persona que te invitó a esta transmisión que, bueno, que te diga un poco qué es lo que Fusion tiene para ti. Adicionalmente a estas bebidas, tenemos muchas bebidas. La propuesta es muy buena. Es una propuesta saludable que te va a permitir no solamente vitalizar tu mente, sino también vitalizar tu cuerpo. Así que, nuevamente, me encantó haber podido compartir un poco de mi experiencia y del conocimiento con esto. Pero ya para finalizar, te quiero como hacer un resumen. Lo más importante para poder tener un buen vigor mental es tomar conciencia. No solamente tenemos factores externos que no podemos controlar, tenemos factores internos. Cosas que nosotros podemos hacer para poder generar esa mentalidad que nosotros estamos buscando, ese vigor mental que nosotros estamos buscando. Recomiéndoselo a cuanta persona conozcas que esté con los niveles de estrés un poco altos. No existe un nivel de estrés normal, así que te recomiendo esta línea. Para mí fue realmente un antes y un después cuando dejé de tener esos dolores de cabeza y ese estrés fastidioso y comencé a disfrutar mis bebidas. Muchísimas gracias nuevamente. Carla Ceballos desde Lima, Perú. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau.